Música 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 Vamos a escuchar a la lengua que han sacado de los 10 caminos, ¿vale? Bueno, lo primero que tengo que preguntarle al equipo de los autores, porque ya no se puede poner un toque bajo a sus manos, aquí hay los que traen y los que no, ¿eh? Oye, a todos vosotros, ¿habéis traído el casco? Pues lo dijimos, ¿qué vamos a sacar pies delante del riñón? Venga, pues vamos a empezar. Hospital, hospital, venga. Una, dos y tres. Hospital, hospital, hospital de urgencia. Si tú te quieres pagar, tú de aquí mejor saldrás. Hospital de urgencia. Otro vez, hospital, hospital, hospital de urgencia. Si tú te quieres pagar, tú de aquí mejor saldrás. Hospital de urgencia. Todos vamos en el centro, ¿vale? ¿Tres veces? ¡Tres veces! Una, dos. Una, dos. Todos en el hospital tenemos un deseo, ponernos muy buenos y mucho peneo. Jeringa pa' acá, el suelo pa' acá, déjeme usted ya en alta que quiero bailar. Todos en el hospital tenemos un deseo, ponernos muy buenos y mucho peneo. Jeringa pa' acá, el suelo pa' acá, déjeme usted ya en alta que quiero bailar. Aunque no lo han visto, todos en el hospital tenemos un deseo, ponernos muy buenos y mucho peneo. Jeringa pa' acá, el suelo pa' acá, déjeme usted ya en alta que quiero bailar. Bueno, estos son médicos de mi alma y los vamos a atacar por Sevillana. Jeringa pa' acá, vale, pero cantamos la letra y después la parpeamos, vale. Jeringa pa' acá, contento, ahí, pero primero... 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 ¿Habrá, digo yo? Digo yo, que habrá que poder ser fomento, ¿no? Para ti, para ti, para ti, para ti. A mí lo que me suena son las tripas de nombre que tengo. Venga, yo me pongo el forendo, una, dos y tres. Yo me pongo el forendo, me pongo el forendo, me pongo la venta y te digo siéntate ahí, atravesura la planta. Yo me pongo el forendo, me pongo el forendo, me pongo el forendo, me pongo la venta y te digo siéntate ahí, atravesura la planta. Y la estrella esta es la que le encanta, la enfermera cochina, ¿vale? Escuchadla que es larga y le encanta ello, ¿vale? ¿Vamos por la primera cochina? ¡Sí! Una, dos y tres. No hay hijos de la puerta, esa es la que le haría, que pone por un día, bonita de alcancón. Y de segundo plato, mosquitos trompeteros, que bailan en el plato, a compar el cucharon. Las patatas son de goma, los fileros son de alambre, no hay enfermos que los coman, aunque estén muertos de hambre. El vino de la mesa, parece linda china, señoras y señores, que enfermera mamcochina. Bueno, ya terminamos, que lo hacemos todos, terminamos, repetimos. Todos en el hospital, tenemos un deseo, ponemos muy buenos, incluso me lleno. Génica pa' acá, el suelo pa' acá. Génica y hay alta que quiero bailar. En el casillo, entrego en la ultimobie, para hacer biografía, chequeo, analítica, puntivo, todo lo que queda ahí, ¿vale?